Música Me puse a colgarle un letrero a la casa humilde Pero honrada que te di Música En el sufrir se se vende Hoy que ya no quiero acontarme de ti Música Apenas lo había colgado Que con compradora a mi lado Venía dispuesto a tratar Música Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Música Vi que su mirada reflejaba miedo No le dijo nada Se guardó el dinero Yo la miré vuelta y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Música Música Apenas lo había colgado Llegó el compradora a mi lado Venía dispuesto a tratar Música Música Y que su mirada refleja miedo Y que su mirada refleja miedo No me dijo nada Se guarda el dinero Y otra me la vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Música Música Y nada la quiero Música 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 Música